Estamos, estamos, listo Latente Tu mente Advierte Remueve Alegremente Aquella espina Que creció Remarco También destacó Tu sol y luna Orbitado No hay chance De que llueva hoy Solo un circo Y mucho calor Que proteja Lo que vivo No hay chance De que llueva hoy Ir de frente al fin Gritar, reír, conseguir Y en el claro de tus prisas de cubrir Y en el claro de tus prisas de cubrir